Pues por lo pronto continuamos porque la reina de los niños, Tatiana, sigue reinventándose para conquistar a las nuevas generaciones y lo ha logrado, ¿eh? Tan es así que, fíjense, una nena de 7 años, enferma de leucemia, le pidió que fuera su madrina de primera comunión. Tatiana superó los 3 millones de suscriptores en YouTube y sigue sumando a sus tatifans en las demás redes sociales que se han vuelto parte importante para la artista. Ay, me encanta, me encanta y les agradezco tanto a todos, a todo su cariño, todo su amor, incluso maestros que me escriben, me dicen gracias por tu música, por tus videos, me han facilitado más las clases en línea, las clases en Zoom. Les agradezco mucho porque es gracias a ellos, a todos los tatifans de todas las edades y eso me hace, también me motiva a seguir creando. Justo a través de sus redes sociales fue que una fan logró contactarla. Su nombre, Camila, y su historia es la siguiente. Ay, mi Camila, síganla en el blog de Camila. Es una niña de 7 años que la conocí primero por medio de las redes sociales, primero por Snapchat y luego por Instagram y así. Y luego ya la pude conocer en persona. Ella es de Campeche y ella tiene leucemia, tiene cáncer. Ha estado luchando desde que tenía 3 añitos. Entonces, cuando la conozco, bueno, me robó el corazón totalmente. Es una niña demasiado inteligente, muy bicharachera, muy platicadora. No es la primera vez que Tatiana busca cumplir el sueño de alguno de sus fans, pues en 2019 la reina de los niños visitó a la pequeña Gigi de 4 años de edad, una nena que también luchaba contra el cáncer y que tiempo después perdió la batalla por falta de donadores de plaquetas. En esta ocasión, Camila le pidió un deseo, que Tatiana no dudó en cumplirlo. Me pidió que si podía ser sumo madrina de primera comunión, a lo que le dije inmediatamente que sí. Nos fuimos mi mamá y yo a la tienda de telas. Mi mamá sabe coser muy bien y me dijo, yo se lo hago porque yo se lo voy a hacer con todo el amor del mundo, con toda la buena vibra. Y ya se lo está terminando, le quedó divino. También mi amigo que me hace mi vestuario le hizo un vestuario que yo le diseñé de superhéroe, porque para mí Camila es una guerrera y un ejemplo a seguir de todos los niños que tienen cáncer. La artista Reggio Montana puntualizó que en este tipo de experiencias, quien más gana es ella y que seguirá cumpliendo sueños mientras pueda hacerlo. Seguía su sueño a ser YouTuber, entonces ya tiene su canal de YouTube y ya va a empezar a hacer varios videoblogs y varias canciones y varios videos y saludos. Tantito antes de la pandemia, en febrero, ella vino a Monterrey a conocer Monterrey, la paseamos, le hicimos su fiesta sorpresa de su cumpleaños, no se lo esperaba. Ya la siento como que fuera parte de mi familia, o sea, realmente así la siento. Yo le digo es que es mi maestrita de vida, porque da tantos consejos y me dice tantas cosas que digo, wow, esta niña es una maestra de vida en un cuerpo de una niña de siete años. Híjoles, la infancia es la época más hermosa, donde los niños tienen que ser, deberían de ser totalmente felices. Y cuando ves a un chiquito que tiene cáncer, que tiene leucemia, que están rapaditos, que están peloncitos, es un enorme dolor, una enorme empatía y unas ganas de ayudar. Pero Tatiana, por eso la vida te ha recompensado, porque eres una buena tipa, eres una buena mujer. Muchas gracias. ¿Y cómo lo ha logrado en verdad ir de una generación a otra con el mismo éxito o más, yo diría? Yo creo que en este momento tiene mucho más éxito que hace años. Sí, sí crees. Oye, yo no sé, yo no tengo los elementos para evaluarlo, pero por ejemplo, sé de otros que han pasado de generación en generación y que están vigentes a los 75 años de edad, o las cosas que dicen, como mi querido cepillín, o sea, que el 80% de las cosas que dicen no estoy de acuerdo con él, pero el 4 está vigente, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero el 4 está vigente, y ahorita lo que estoy diciendo, la próxima vez que lo vea o alguno de mis compañeros reporteros lo entrevisten, me lo va a reclamar, y cuando me lo encuentre, me dice, a ver, ven acá, él me va a jalar y me va a decir, a ver, ¿por qué dijiste eso? Oh, qué la gracia. ¿A quién regañó el otro día? ¿A Lalo Carrillo? ¿Lo regañó? ¿A Lalo Carrillo? Ah, sí, sí. Es que Lalo Carrillo un día antes había manchado con él. ¿Qué dijo? Que no me acuerdo. Que opinaba de todo, que era la Carmelita Salina, ¿cuál me parece? ¿Puede ser un insulto Carmelita Salinas también? Digo, mi opinión. Pues yo no, yo no opino nada, yo no opino nada en la ciudad de Carmen Salinas, por si no me quiere estar opinando yo. Le mando un saludo a doña Carmen Salinas, que es la cepillín de la ciudad. Ay, yo llegué, ¿ves? Yo no estoy de acuerdo conmigo. A ver, pero si dijeron que cepillín es la Carmen Salinas, el Carmen Salinas, usted ya puede ser la cepillín. No, 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 mira, la prensa somos los quienes les preguntamos, la prensa somos quienes llegamos con ellos, y ellos acceden a opinar porque nosotros necesitamos respuestas y necesitamos chisme y necesitamos opiniones. Pero es una actitud muy buena de ellos, muy generosa, hacia la prensa que queremos opinión. Y son geniales las respuestas. A ver, ¿qué opinas tú de la muerte del cangrejo azul de Alaska? Bueno, como tú necesitas una entrevista, te voy a decir qué opino que no me importa. Así se responde. Así, tú pregúntame el tema que quieras. Del tema, pregúntame. Oye, ¿qué opinas de que están diciendo que tú te andas robando un título de una columna que lleva ya más de 20 años contigo? No es mi tema, no me interesa contestarlo. Oye, por cierto, hablando de eso, nada más quiero aclararles algo. Salió por ahí, porque en Fox Sports hay un programa de deportes que se llama La Última Palabra. La. La Última Palabra. Yo tengo, yo tuve el programa La Última Palabra desde 1993, que lo hacía en Radio Fórmula y lo hice en Imagen Radio hasta hace tres años, que se llamó Última Palabra. Mi columna en el periódico Excelsior se llama La Última Palabra de Gustavo Adolfo Infante. Y ahora el editorial que tengo la oportunidad de hacer en el matutino Sale el Sol se llama La Última Palabra de Gustavo Adolfo Infante. Después de que yo lo saqué, Fox Sports sacó su programa de La Última Palabra, que es con André Marín y de deportes, no tiene nada que ver, no chocamos en cuanto a intereses. Por lo cual, para una columna periodística, para un programa de radio o un editorial de televisión, yo puedo utilizar o podemos utilizar La Última Palabra. Y los señores compañeros de Fox Sports utilizan La Última Palabra para un programa deportivo en un programa de televisión que se llama La Última Palabra. Ahí para todos los que tienen telarañas en la cabeza y no tienen nada que hacer. Pónganse a hacer contenidos, a generar sus cosas y dejen de fastidiar a los demás.